¡Michel, aquí! Deme la carga. ¡Tepurizador! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Creo que tengo el brazo roto. ¡Carajo, duele! ¡Ok, jale! ¡Ah, mierda! ¡Olvida el temporizador! ¡Otra vez! ¡Jale! ¡Está despegando! ¡Debe irse ya! ¡Michel! ¡No tenemos tiempo! ¡Salte! ¡Ya! No pasa nada. Nos vemos al otro lado. ¿Por qué unos se salvan y otros no? A estas alturas no sabría qué responder. Pero todos moriremos. Algún día, cuando se pierden más de seis mil hombres en cuatro horas, es fácil que una muerte se convierta en un número más. Pero mi mejor amigo acababa de morir. Y esa parte de mí deseaba haber muerto en su lugar. Los muertos saldaron sus deudas. Son los vivos los que pagan la cuenta. Un momentoso. Lo unaryches se han cortado en el dueño decimal. No. Es un momento dondedrive la cuenta renewables. Otra vez se han cortado en el mío. Cuando le casas. Lo unarych weiterhin se imbécil,